Voy a hacer unas consultas el día de hoy, que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacífico, porque no le dieron permiso de asistir al presidente del Perú. Y entonces vamos a posponer o vamos a buscar otra opción. Es que yo soy el presidente transitorio o temporal de esa alianza y le corresponde ser el presidente del Perú el que reciba la presidencia. Entonces, si no viene, ¿a quién le entrego? Podríamos hacer una reunión en Perú, esa puede ser una opción, hacerla ya. Pero tengo que consultar, lo que sí no considero conveniente es hacer una reunión sin que esté el presidente que debe de recibir la estafeta.